Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bien, bienvenidas otra vez más y si es primera vez que pasas por acá, te doy la bienvenida y muchísimas gracias por darle play al video. Me llamo Jessy y si te gustan videos como estos, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas ningún video en el futuro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas mis chicas bellas por su apoyo y pues el día de hoy vamos a estar limpiando la recámara, así que vamos a empezar chicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicas, lo que voy a estar haciendo acá es sacar todas las cobijas, ponerlas a lavar y pues voy a estar limpiando las paredes, las molduras, el techo también. Y pues eso es lo que me van a estar viendo hacer aquí chicas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues chicas, acá lo que estoy utilizando es una escoba, siempre utilizo una escoba para limpiar las paredes, para limpiar el techo, para limpiar las molduras de las ventanas, ya que se me hace más fácil. Y pues chicas, esta escoba la compré en el Dollar Tree. ¡Suscríbete! Y bueno chicas, acá me ven acomodando la ropita del bebé que apenas había terminado de lavar, así que las vamos a estar acomodando. Y pues les cuento que nosotros compartimos la recámara ya que el bebé duerme acá con nosotros y pues ese es el mueble donde pongo toda su ropita. ¡Suscríbete! Y bueno chicas, acá me van a ver mover las camas, los muebles, ya que como estaba ya no me gusta, ya me aburrió. Bueno, de hecho a mí todo me aburre chicas, así puede que hoy decore el cuarto y mañana si no me gusta lo cambio y así me la paso siempre chicas. Así que pues eso, quiero hacerle un cambio acá a la recámara, así que pues aquí me ven limpiando también todo acá. Y pues chicas, ahora es el turno de limpiar todos los perfumes que tengo acá. Ya no tengo muchos, solamente tengo como unos 5 perfumes chicas, antes solía tener bastantes ya que solamente compraba perfumes de 3 dólares, 2 dólares y pues olía yo más alcohol que a perfume, ¿verdad chicas? Bueno, el chiste es de que ya no tengo muchos, así que se me hace más fácil limpiar también y pues acá pueden ver un poquito de maquillaje y también tengo por ahí como una canastita donde tengo mucho maquillaje chicas. Y pues la verdad que hay veces cuando, bueno, de hecho cuando no tenía el bebé, sí me maquillaba, pero ahora no tengo ni tiempo para maquillarme chicas, pero igual acá los tengo. Igual de vez en cuando sí me he hecho que uno, que otro, un polvito o un rimel, pero igual acá los conservo. Y luego ya no tengo que limpiar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno chicas, acá ya estoy moviendo las cositas otra vez y ya me di una idea cómo quiero el cuarto. Así que de hecho yo cuando muevo algún mueble o la cama siempre barro y después mapeo y así me la paso, barro y mapeo y así me la paso chicas. Gracias. 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 Y bueno chicas, acá finalmente he terminado. Ya los muebles están en el lugar. Y ya los muebles están en el lugar donde quiero que se queden. Gracias. 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 Y bueno chicas, ahora me toca aquí, organizar aquí algunas cositas en el tocador. miren de hecho este fue un mueble que yo encontré es un es un escritorio este escritorio lo encontré en la basura y pues pasé por ahí y me lo traje a casita lo pinté y miren qué bonito quedó y pues esto lo uso como un tocador así que miren me está sirviendo para muchas cositas ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicas, finalmente he terminado. Espero que hayan disfrutado el video. Si es así, no olviden regalarme un me gusta. Y si eres nueva por acá, te doy la bienvenida. Y muchísimas gracias por darle pay al video. Y pues nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.